Esto es... ¡Otra Cosa! Estamos y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Cosa en el día de hoy. Estamos en vivo, bueno no en vivo porque esto está grabado ya. Estamos ahora mismo en el Sheraton del Centro de Convenciones en celebración del cumpleaños de nuestro gran amigo John Montalvo. Pero vamos a empezar el show como se debe. Mi nombre es Ángel González y en el día de hoy tenemos a... Luis Sey. John. ¡Luxana! Y vamos a empezar rapidito hablando sobre algo que pasó recientemente con nuestros gran compañeros de los youtuberos boricuas. Nosotros hicimos los otros días un photo shoot para el gran proyecto de Borinquen Craft y voy a pasarle el micrófono a Luis para que le hable un poquito sobre lo que estaba pasando ahí. Bueno mi gente, fue en Bayamón donde fuimos, en la casa de Ultra Animator, ¿verdad? Este, nada, fue un evento, digo evento yo porque fuimos un grupito de gente de youtuberos en el cual fuimos para allá y se pasó de hecho, se pasó de hecho. Tomaron muchas fotos, vienen cosas buenas por ahí, este, se hará adiós si vienen mejores cosas por ahí. You never know. Este, pero fue, fue, se pasó de hecho, se pasó de hecho. Este, ¿qué más pasó? Vamos a ver, este... ¿El periscope? Ah, 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 se me olvidó por completo el periscope. Tuvimos un periscope, este, en el mismo photo shoot. Este, aquí está el video. ¿Quieres usar entonces el... No es el momento para el periscope. Mira, Tatito, ¿qué está pasando aquí? Estamos haciendo lo que es el intro, la... Y estamos aquí con Seik, que es parte de Super Rare Candy. Yeah. Nos está moderando, se va a quitar la camisa. Yeah. Espera, nos envían un saludo desde Barranquilla. Yeah. Tierenme una pista. Ah, ah, ok. Mi nombre es Ángel. ¿Qué está pasando aquí? Ulta no está fotografiando. Por el que craften la casa. A mí no me gusta comerme las pasas. Eso sabe bien malo. Yo rapeo mejor que falo. Estás aquí jugando B-Street. ¿Vieron el video? Nada, nada, en verdad, este, ya. Además del periscope, ¿qué más se hizo? ¿Se vaciló? Se vaciló, exacto. Este, nada, te paso con Ángel. Sí, hicimos un periscope del Behind the Sins. Pueden ver, yo creo que hicimos un freestyle y todo el rapeo. Es verdad. Súper cool. Entonces, pueden seguir mi periscope en Papo Pistola para que vean todo tipo de Behind the Sins y otras cositas nítidas que van a poder ver. Si me siguen. Si no me siguen, pues, eventualmente te voy a enterar por otra cosa. Porque a mí me gusta como quiere enseñarle un poquito de las cosas que ustedes están perdiendo, corío. Ahora sí, quiero pasarle el micrófono al compañero. Jonathan, cuéntanos. Es la que hay, mi gente. Aquí estamos desde el Sheraton, como dijo el Ángel. Estamos en una mini celebración de otro... De hecho, mientras tú hablas, yo lo que voy a hacer es que voy a enseñarle al corío, el balcón, la vista panorámica que tenemos. Continúa. Estamos en el Sheraton, que le enseñé la vista. Esta es la vista en el cuarto que me dieron. Y vamos a estar celebrando otra conmemoración hacia mí en otra revolución en torno al sol. Es una buena forma de verla. Y nada, quería discutir algo simple que salió en esta semana, lo de nuestro héroe Hulk Hogan. Bueno, no sé si es héroe, héroe para muchos, pero yo lo consideraba una gran estrella de la WWE. Y para nuestro tiempo, muchos jóvenes lo conocían y pensaban que era un role model. Y se dio a relucir muchos comentarios acerca de su privacidad, que es racista. Nos dicen qué piensan sobre eso, si quieren. Si se debió mantener privado, porque fue unos comentarios que hizo en un video íntimo que tuvo con una modelo. So, ¿quién sabe? Yo no sé si están en el right o no, pero díganos ustedes. Si fue una estupidez, si fue bruto. Yo digo que fue estúpido los comentarios que hizo. Y qué bueno que le quiten todo, porque se supone que sea un ejemplo para los niños. Y nada, les hago la pregunta ahora. ¡Hale la pregunta ahora! Pues mi pregunta para la pregunta de la semana sería, como estamos grabando otra cosa, estamos tratando de modificar otra cosa para que sea algo de este on the road. So, quiero preguntarles, ¿a qué pueblo debemos visitar? Enseñanos con una foto, un video, enséñanos con algo, algún link. ¿Qué pueblo debemos visitar para firmar otra cosa? Y les aseguro que el que nos diga la mejor opción, con un buen video, una buena foto, va a estar con nosotros en el próximo Otra Cosa. Estamos en eso. Aquí los dejo con Ángel un segundito. Sí, John tuvo la tremenda idea de hacer ese llamado, porque está súper cool. Eso significa que podemos grabar otro episodio de otra cosa en la calle, pero lo más importante es que ustedes deciden para dónde vamos y el que dijo la idea se va con nosotros. Es que lo que yo le estoy diciendo a esta gente es que yo estoy bastante seguro que probablemente la persona que diga el pueblo, yo estoy bastante seguro que va a ser la persona que vive en el pueblo. Al menos que tú seas como alguien que vive en Fajardo y dicen, yo quiero ir para ese IVA, pues cuadramos. I mean, si esa es la que gana, we'll make it happen. Sí, hay otras cositas beníticas que queremos contar. Ahora le voy a pasar el micrófono a la bella y preciada Luxana. Gracias, gracias. Cállese, usted. Este está bien lucido que está borracho. Close up. Close up. Luis es borracho. Tito Paloma. Pues yo tengo varios puntos breves. Voy a ser breve. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya tuvimos el momento con Ana. Ok, primeramente quiero hacerle un shout out a John Jiménez, que desde que se hizo el primero, otra cosa. Él es un amigo muy mono de todos nosotros aquí. Nos ha pedido que le mandemos un saludo y pues yo soqueo, no lo había hecho hasta ahora. Pero shout out para él y creo que lo más seguro en un episodio pronto, él va a estar aquí acompañándonos también. Entonces, lo otro que yo quería decir es, ah, ok, este, what's happening. La semana pasada yo hice la pregunta y fue sobre el Revolu con mi nombre. Y básicamente me dieron muchas buenas ideas de nombre y este, mi, ay, qué jodienda. No puedo ni hablar, no puedo ni hablar por la crisis de identidad mía con mi nombre. Pero un compañero me dio una idea muy buena aquí, que estoy buscando ahora. Por eso es que le quitamos el micrófono. Que me dijo, Ángel, se fue por ahí. Wow, what's happening. Enseñando el baño. Ese es el baño. Entonces, el, el, ok, ah, Georg Luis Flores me recomendó el nombre Mami Rodeo. Está súper cool. Wow. Ahora, me cumano, you guys. Este, y ustedes no saben lo que, lo que pasó aquí en este cuarto que no está grabado. Exacto. Three and a half men. Solo, lo único que voy, lo único que voy a decir es que las fantasías de ustedes, de Ángel y Luis, no están muy lejos de la verdad. Sintonicennos en Periscope para que vean. Sintonicen el Periscope para que vean el backstage pass de lo que pasa con Mami Rodeo. Anyway, pues eso fue un nombre bien chévere, Mami Rodeo. Hopefully, ya para cuando este video salga, he podido cambiar mi Twitter a ese nombre. ¿Vale Mami Rodeo? Sí, Twitter. Twitter. ¿Qué? Twitter. Creo que voy a cambiar mi nombre en Facebook. Voy a cambiar mi nombre en Facebook, que sea mi nombre de verdad. Pero mi nombre no es Luxana. Se estaba pensando que en las demás redes, pues voy a hacer Luxana Music. Yo soy aburrida, así que me voy a quedar, pero voy a hacer Mami Rodeo en Twitter. Y quizás en Instagram, if I get crazy. Pero me gustó, está catchy, me hace sentir like one of the guys. Claramente mi sueño por mucho tiempo. Be one of the me akumano guys. Yo fui uno antes que tú y llegué después de ti. Tú has estado años con me akumano y ya yo soy guano de guys. Sí, pero es que mi feminidad fue tan difícil. Si no estás segura de tu feminidad. Fue tan difícil de yo superar que no. Anyway, entonces además de eso, además de eso, me voy. Pero además de eso, voy a hacer en agosto el VEDA Challenge, que es un video every day. Agust. Y este, ah, ya salió. Está aquí, Ángel. El video está aquí. Y no van a ser tan cool, yo creo. Pero, este, wow, super advertising me importa que era para mí. Pero, más que nada, yo quiero retarme a mí misma a hacer eso. Y el VEDA Challenge es video every day, Agust. Se hizo en abril. Bueno, tengo que darle los props a los youtubers porigua porque fueron los que tuvieron la idea y nos lo dijeron desde abril. Entonces, Ultramator y Dory Loli fueron los que me inspiraron para hacerlo. Como un reto personal de ser yo que me grabe y edita y hago el trabajo. No como que aparezco aquí y Ángel lo hace. Ok, ya. Y un rápido saludo a Dory y a Tatito. Ustedes tienen que cantar mañana con esta servidora que está acá, con Ana. Tienen que cantar ahorita, sí, en par de ahorita. Me tienen que cantar Happy Birthdays o sintonicen en unos minutos que lo van a ver aquí mismo también. Eso es correcto, Corío, porque ahora este segmento informativo de Otra Cosa ha cerrado por el momento porque realmente no hay mucha noticia. No hay mucha noticia por ahora. Dicho eso, vamos a aprovechar que el día de mañana como tal vamos a estar celebrando el cumpleaños de John y vamos a formar un jangueo con un par de gente. Vamos a formar un jangueo con un par de gente. Y ahora el segmento que viene en este momento ahora es el jangueo. Nosotros no sabíamos que la segunda parte de este episodio de Otra Cosa iba a ser en el hotel como quieras. Pero ahora tenemos un par de gente nueva. Preséntense. Hola, Ingrid. Un placer. Hola, Dory Loli. Un placer. Brian. Punto 18. El Omega John. El compañero. El compañero. Ok, y chequece lo que está pasando aquí. Nosotros somos monojitos de fucking smash. O sea, un chorro de fucking adultos están jangueando en un hotel jugando smash. Y tenemos pues contenido. Esto es agua que conste. Agua con limón. Agua con limón. Nosotros somos completamente sobrios. Algo que... Oh, 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 oh. No, mapa. Todo va a control. Ya, mi amor. ¿El bizcocho? Ya. ¿El bizcocho? No sé. No sé. Yo no tengo idea. Yo no tengo... Ah, el bizcocho. Espérate, mira eso. Ah, ave María. Ingrid trajo un bizcochito tan viejo, coño. Necesitamos que el caballero aquí tú haga una prueba del bizcocho. Para él sí sabe, bueno, cógele un ñaquis. Y necesito que tú me digas... Tú... Tú... Yo tengo entendido que tú eres un criticólogo de los bizcochos. Vamos a ver. Aprobado. Aprobado. Mira, nosotros queremos... Esto, ok, esto es súper largarete. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Yo quiero pasar el micrófono. Ya que es el cumpleaños de John, queremos preguntar qué cosa de John es lo que más a ti te gusta. A mí me gusta, con cojones, el estilo de John, porque él siempre janguea con este tipo de gorra y jackets. Y me gusta su swag y es una tremenda persona. Ahora, Luis, ¿qué tú piensas de John? El silencio lo dice... Tienes que empezar al contrario. Bueno, yo lo conozco por un apodo. The icebreaker. The icebreaker. Me gusta eso porque yo quisiera ser un icebreaker. Como yo. Sí, cuenta por qué me dices el icebreaker. ¿Tú dices como las mentas o...? Donde quiera que vaya, no es tímido. Para adelante. Yo vivo por unas palabras de un gran filósofo que dijo, no te limites. No te limites. Son unas palabras de luz y un credo por el cual toda persona en este mundo debería vivir porque cero límites. O sea, el cielo no es un límite. ¿Verdad? El cielo no... Yo no sé qué va a pasar. ¿Cuál es tu...? Ok, esto es una cosa especialmente interesante porque tú es la primera vez que tú ves a John. Por encima, ¿qué es lo más que te gusta de John? Es cool. Es cool, Mara. Tú sabes que es una respuesta totalmente válida. Eso me gustó porque yo sentí mucha sinceridad. Yo no estoy diciendo que Punto 10 y Changel son mentirosos, pero... Tú sabes que eso es bueno porque es la primera impresión que él da, que es cool. Es verdad, es verdad. Bueno, pásaselo a la chica. Toma, Ana, tú ahora do it. Ana, que lo hagas tú. ¿Qué hagas qué? Ah, ok, perdón. Dori, Dori, sí, déjame representar a las mujeres de la fiesta porque somos las mejores. Dori, ¿qué es tu cosa? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de John? Yo apenas conozco a John, pero lo más cool de John es que le va a Alemania. Deutschland, este, este, no está haciendo caso. No me hizo caso, pero no importa, no importa. Eso es lo más cool que tiene John. Lo favorito de Dori y de John es que ella dice cosas importantes y él no está haciendo caso. ¿Qué? Mi turn. El momento, por favor. Sí, sí. Ana, como siempre en el medio, todos los momentos emotivos. Coge, coge. Ok, ok, ok. Tu cosa más cool favorita de John. Si hay alguna. No hay varias. A ver. Mira, me está mirando y todo. Yo diría dos cosas, su honestidad. Dos, una. Una. Y que siempre da su 100% en todo. Wow. Que uno muere en todo. Qué lindo. Ay, Dios mío. Ve. Pues mi cosa favorita de John, slash lo que yo pienso que es lo más cool de él, este, es... Big butt. Esa es la tuya, obviamente. El hijo es Big Butt. Pues, espérate. Un momento para el butt. Mírate. Show the camera. Ahorita hay que poner la canción. Para las ladies. Eso es para todo el mundo. Para las ladies, para los hombres, para las personas curiosas. Oh, shit. Este, pues mi cosa favorita de John es, este, que él es una persona que yo siento que él es bien luchador y bien alegre todo el tiempo. Él no está quejándose siempre por changuería. Él no es como que, ay, mi vida soquea. Él es optimista. Él es trabajador. A mí me encanta eso de ti. Yo te he dicho un montón de veces. Muchas cosas lindas. ¿Y tú? Muchas cosas lindas. Pero, pero sí, yo empecé. No, pero ¿y tú qué? Yo dije que me gustó tu estilo, tu gorra, tu jacket y que tú eres una persona sumamente a fuego. Él es el que falta. Él es el que falta. Caballero, ¿qué es tu cosa favorita de John? Mi cosa favorita de Jonathan. Ten en cuenta que nos hemos conocido por años. Sí, creo que, ¿verdad? Yo soy el más que te conozco. Sí, ya está. Lo más que me gusta de Jonathan es que si alguna vez mato a un hobo, pusele con el carro, I can call Jonathan and will help me get rid of it. That sounds like it already happened. Not yet. Not yet, but it will happen. No, es leal. No, es leal. Me encanta que Jonathan, yo nunca le he dado un regalo, pero siempre me da un regalo en Navidad. En Navidad y en mi cumpleaños, even randomly, me va a tomar que tiene un regalo. Y yo nunca le he dado nada. Bueno, abrazos. Ah, eso. So, Jonathan is a good gift giver. ¿Sabes el regalo? Sucks a smash, as I just proved it. Oh. She got real. Oh, shit. No, no, pero good friend. Y felicidades, que cumpla, feliz 52. You look really good for 52. Ese pacto a Satanás did it really worked out. And I hope you keep growing and live forever. Yo creo que ese, yo creo que ese es un perfecto momento para volver a la primera sección de este episodio de Otra Cosa. So, volvemos de nuevo al mismo cuarto en el cual estamos grabando. Corillo, espero que les gustó ese segmento y que no haya sido un completo desastre. So, gracias por estar con nosotros esta semana en otro episodio de Otra Cosa. Mi nombre es Ángel González y me pueden conseguir en las redes sociales como Papo Pistola y en mi Facebook como Ángel González Official. Ahí me consiguen como Omega Young en Instagram, JG Montalvo en Twitter. Tito Paloma en Instagram, Twitter y Steam y Luis State en Facebook. Ahí lo pueden conseguir como Ana Isabel en Facebook, Luxana en mi Facebook oficial, Luxana Isabel en Instagram, Mami Rodeo en Twitter, chica feliz 69 en Steam y en y cerramos este episodio de Otra Cosa con Otra Crisis de Identidad de parte de Luxana. Corillo, nosotros somos Meca Humano. gracias por estar aquí en otro episodio. Nos vemos Corillo. Otra Cosa gigante. Qué porquería. Yo lloro todas las noches por Tito Paloma y Papo Pistola por su crueldad. Bueno, me hagas que estoy haciendo un... ...